hola cómo están todos espero que estén bien vamos a tratar hoy el tema de cambiar el cable de esta máquina clasificado lo que es mi material de trabajo tengo dos puntas de destornillador voy a ponerle el cable fíjense que este cable es un cable que tiene las puntas protegidas esta máquina está sin cable entonces se lo voy a poner para que vean cómo se hace lo primero es sacar la tapa de la máquina la tapa superior le vamos a sacar los tres tornillos tres tornillos que tienen dentro seguramente estará con pelo pero no pasa nada no la vamos a limpiar a fondo ahí ya tenemos lo que es la bobina esta es una máquina que tiene bobina de pequeña 5000 revoluciones por minuto vamos a estar poniendo el cable es un cable ya preparado es un cable que original es el negro yo lo que tengo aquí es un protector del cable este es para el antinudos para que no sean nudos y lo tengo de esta manera con abrazaderas pequeñas pero es porque no lo estaba usando y para que no me ocupe espacio vale entonces estas dos puntas son las que se conectan aquí dentro ahora vamos a ver cómo se pone es muy sencillo vamos a quitar primero el protector ahí ya tenemos los dos cabezales vale este va conectado con un tornillo que viene aquí se saca el tornillo ahí está esto se encaja aquí adentro ahí está encajado ya luego este este cable se pone aquí tranquilo que esto no está conectado a la electricidad vale entonces es el cable pequeñito rojo se pone aquí se atornilla y el segundo se pone aquí en él en el cabezal en la bobina se engancha ahí se encaja lógicamente esto lo tenemos que hacer totalmente desconectada la máquina y luego sólo tenemos que seguir la guía donde se tiene que montar el cable es un producto ya acabado ustedes simplemente lo tienen que hacer como están viendo en el vídeo ponemos la tapa y vamos a conectarlo a la luz y como pueden ver ya funciona ok entonces lo desconecto y ya lo tenemos vale entonces ya saben cómo poner un cable cuando cuando sea nuevo para el siguiente paso que vamos a ver es por ejemplo si yo quisiera ajustar el sonido de la máquina vamos a ver este caso por ejemplo ahora vieron que sonó un poco fuerte yo quiero que la máquina suene acuérdense que los tengo desconectado yo quiero que la máquina suene y suene muy flojito vale entonces vamos a buscar ese sonido muy flojito muy flojito para que no moleste a mi cliente entonces ahora sí voy a poner la tapa ya para enseñarles los ejemplos y quiero hacer en esta tarde entonces vamos a buscar ese sonido muy flojito de la máquina que se escuche muy poco y vamos a hacer una prueba de corte vamos a tengo aquí pelo y voy a hacer una prueba de corte con el pelo a ver qué sucede allá lo tenemos atornillado vale suena muy fuerte entonces le voy a bajar vamos a bajar hacia la izquierda un poquito más ahí fíjense que ya suena muy flojito se escucha algo vale pero está está flojo entonces voy a probar a ver si a ver si corta el pelo vamos a probar aquí tenemos mechones de pelo colorado como pueden ver corta perfecto sin ningún problema aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos Gracias.